¿Qué hace, loquito? Seguimos, ¿eh? Seguimos con el Gotanite. Bueno, vamos, ¿eh? Nos habíamos quedado. No teníamos que perseguir al señor frío. A Mr. Frío. Mr. Freeze. ¡Ey, nerds! ¡Miren mis nuevos juguetes! ¡Presentó a la... ¡Paloma mensajera! ¡Y a la fabulosa Pew Pew! A este hay que hacer la mierda de entrada. Estos drones son una nueva generación de sufrimiento a distancia. Donde frío va, hielo deja. Y hacia allí voy. A este hay que hacer la mierda de entrada. Carril de... Allá hay tres manos. ¿Ese QR que hay ahí? ¿Se puede escanear? Jodeme. Tengo que derrotarlos igual, ¿eh? A ningún lugar para subirme. ¿No se va el otro? No se va el otro. Bueno, voy a tener que salir al golpe, ¿no? ¡Guau! ¡Achan! ¡Gracias! ¡Fácil! 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 Uy Uy, me la dio Uy, me la dio Ah, se buggeó Se buggeó el juego Se buggeó, se buggeó Ahí está, ahí está Está buggeó el juego Yo no debería estar acá Es una puerta cerrada A ver si puedo salir A ver si no puedo salir A ver Cómo se me buggeó, boludo Che, qué cagas Y arranco de ahí adentro De vuelta Dale, boluda Estos drones son una nueva generación de sufrimiento a distancia Donde frío va y él lo deja Y hacia allí voy ¿Quién demonios no dejó nada? No puede estar aquí ¿Quién demonios no dejó nada? Bueno, me la comí toda Eso es imposible Nos cogimos El lugar no fue rival Para el traje de frío ¿Qué hay acá? A ver Ah, un loquito quedó Bueno, a ver Me parece que no queda otro A ver acá Acá hay un cofre ¿Qué quilombo que están haciendo con el God of War, boludo? Están haciendo No salió el juego El juego sale en verdad en ocho días Y hay gente que ya lo recibió físico Y lo está jugando Y lo está subiendo Son unos zarpados Son unos zarpados, boludo No son unos zarpados Son unos hijos de puta Son unos zarpados, boludo ¿Cómo van a subir el juego ocho días antes, boludo? Por ahora, igualmente Lo único que vi Que me apareció en TikTok solo Son las peleas con Thor Que era obvio que iba a pelear con Thor Pero... Dale, boludo La gano Eso no pinta bien No pinta bien, eh Frío no puede estar lejos Frío debe estar en alguna parte sobre su ubicación Toma todo lo relacionado con los recursos que quiere el equipo Sigma Por supuesto No vinimos aquí a robar la jeta tráfica Bueno, por arriba no hay nada Y veo Cofre no veo Por acá cerca Así que vamos ¿Seguro sabes lo que estás haciendo? Es laboratorio Star No una tienda de empeño Sí Pero eso ¿Qué es el problema? Tienda Bien Bien A ver Por acá no ¿Dónde tengo que ir? Quiero ver algo ¿Equipo tengo? Fabricar Tengo traje nuevo Pero no tengo nada raro Tengo cuerpo a cuerpo Apa ¿Cuál tengo? Tengo un incendiado ¿Incendiario? ¿Y qué más? Ahí están Tengo este Pero lo tengo en inventario Estoy haciendo algunas cosas con las modificaciones Tenés que combinar cuatro Y ahí te sale Que seleccionas así Las cuatro creo que eran Y le mantenés para fusionar Y te da Te agrupa y te da uno solo Te agrupa las características del resto Es solamente eso A ver Por acá Todo congelado Por ahí no Acá no Estuve leyendo también que Lo bardean bastante el juego Dicen que el Batman Arkham Knight El último de Batman Anterior a este Era muy superior A inclusive a este Que es Playstation 5 Inclusive Y la verdad Si podés jugar el Batman Arkham Knight Está muy bueno Muy bueno Me encantaría que salga un juego de Superman Del mismo estilo Laboratorio de investigación energética ¿Y los científicos? Porque La ambientación Batman Juegazo boludo Juegazo Juegazo boludo 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 Uy Miren lo que es el loco ¿Y esto? ¿Cómo lo mato ahora? Sabía que uno de sus pupilos llegaría en algún momento Tus pupilos estaban robando esa aleación de estrella enana ¡Tuve que detenerlos! Lo que busquen mis asociados es asunto suyo Ya tengo lo que quería Lo que quieres no justifica un asesinato ¡De verdad! Mi tiempo es muy valioso ¡No voy a perder más tiempo hablando contigo! Sistema de algún comprometido Favor de evacuar el área ¡Se nos acaba el aire! ¡Ayúdanos! ¡Use el cañón de riel! No creo que estos reguladores vinieran a ayudarme a liberar a los científicos ¡Uy! ¡El laboratorio está! ¡Debo buscar otra entrada! ¡Rápido! ¡Tendría que reposicionar el cañón de riel! ¡Ah! ¡Sistema de ya! hay una chica y 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 bueno me están rodeando loco Uy, grandote Vamos, vamos Estoy con triángulo de feo, ¿no? No, 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 no Esta fue mala planificación de su parte Eso fue fácil Qué grande Bueno, y ahora Uy, quedó pegadito este Voy a ver Descuida, solo derribo una puerta No, 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 no Estás con Batman Hablamos antes Gracias a Dios llegaste a tiempo No hubiéramos habido haciendo aviso Se llevó todo nuestro criogel Es suficiente para absorber la energía térmica de Gótica Hasta tres veces Suficiente para congelar Gótica Nos encargaremos de frío Por favor, no te muevas hasta que llegue la policía Cuéntales todo Lo haré Otra vez Gracias Bien Yo te digo algo igual Volviendo al tema del Batman Arkham Knight Sinceramente no Capaz que detrás hay un cierto cambio Y una cierta mejora Pero yo no lo noto visual Jugá el Batman Arkham Knight Y jugá este juego Y vas a ver que son Visualmente es muy parecido Bueno Toma entrada ¿Qué tenemos? A ver Alfred que está ahí Ve cómo le va Alfred Llega a su ruñado despertina A ver cómo Harley escapó de Blackgate Descubre que está planeando Y deténla A ver Bien, tengo uno a distancia Para fabricar Creo que tiene daño elemental Lo que sí Vamos a ir al mapa Toma el campanario Hay un símbolo De naranjita Arriba del campanario Que creo que es de Harley Quinn Estuvimos haciendo unas misiones De Harley Quinn Mira, Mr. Frío Quiero ver Porque ahora en teoría Me debería aparecer Lo que construí Está porque tiene daño Pero tiene menos daño Lo cierto Que también Tenemos cuerpo a cuerpo Yo empecé a construir este Y me lo voy a equipar Más que no tenga daño elemental Tengo este Y ya me equipo A este No se puede Ah, se puede Lo voy a empezar A desmantelar Porque hay cosas que no Tiene sentido A ver Fabricar Fabricar Por ahí estamos Hay que encontrar Ese criogel Y acabar con frío Mató al científico Para fastidiarnos Y luego Escapó Dijo que era culpa De Batman Bruce prometió Una cura Para su enfermedad Y a cambio Frío debía comportarse Pero supongo Que con la desaparición De Bruce Volvió al juego ¿Qué tienes, Tim? Por la lista De objetos robados Parece que está buscando Mejorar su exotraje Y eso es solo El comienzo Y descargó Los datos De los globos meteorológicos De los últimos Diez años Regresemos Y detengamos a Frío Antes de que mate A alguien más Tranquilo, tigre Lo atraparemos Quizás ya es suficiente Práctica por hoy Configuré la vaticomputadora Para monitorear la ciudad En busca de alta concentración De criogel Mientras vigilaremos A los que trabajan Para frío Lo que debe ser fácil Ya que equipa Sus lacayos Con armas criogénicas Bien Bien No nos llevábamos bien Cuando estaba en las calles Era solo una novata Cuando mi papá Estaba en la policía Pero se fijó en ella Acá no tengo nada A ver De bien Y bueno Vamos a ver Y nivel 8 Ya puedo hacer Lo de Alfred Tengo que seguir Con el tema De Harley Quinn Estado de investigación Completa Ahora tengo que Hacer acá Detener los crímenes Tengo que detener 5 crímenes Para continuar Con lo de Lo de Mr. Frío En el desafío Se ha aparecido Obviamente Frío Y apareció Bueno La de Harley Quinn Ya estaba Traje Y algo Y el blindaje De hielo Y me va a servir Va a servir Chiquito Fabricar No tengo nada Para tanto Voy a revisar Los correos Electrónicos Vamos Vamos a ver Vamos a verlo A Alfred ¿No? ¿Conviene? Hay varias cositas Ahora Bueno Son crímenes Comunes Lo tenemos Tengo Lo de Alfred Esto es de Harley Quinn Mira Visita La fuente Anónima Teada De Batman De Harley Quinn Y después Tengo lo de Mr. Frío Que acá En los expedientes Te da Un más ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? Los reguladores Reclamaron el caudrón Como su territorio A la brújula O la RA Para localizar crímenes Premeditados En el área Acá tenemos que ir Más o menos Por acá Acá es El caudrón Por acá Por acá Por acá Por acá La parte Vemos que venía hasta acá Y detener cinco crímenes Premeditados Pero vamos a pasar Con las misiones principales A lo sumo Lo que yo voy a hacer Es detener Los cinco crímenes Premeditados Y Y seguimos con frío Después Bien Pregunta Raro Ah, es este, ¿no? Aquí está Sample Coronel Kane Sargento Pennyworth Perdón por tener Que retrasar Nuestra reunión El trabajo Nunca acaba En esta ciudad Oh, realmente Lo entiendo El papeleo No ha terminado Desde que Bruce falleció Sí Aún no puedo creerlo Enterrar a Bruce Fue lo más difícil Que he hecho Sí ¿Recuerdas lo que dije Después de lo de Marta y Tommy? Dijiste La vida importa Cuando la muerte importa Y damos a los vivos Por sentado Hasta que se van No sé qué va a hacer La Fundación Wayne Sin Bruce Supongo Que el amo Grayson Ha ayudado Con el cambio Sí Claro que sí Dick tuvo su primera llamada De inversionistas Me sorprende Lo bien que salió Todos los días Encuentro El abuelo Se escaparon Del asilo Es peligroso Salir de noche Encuentro Nuevas formas De estar orgulloso ¿Vacien los bolsillos O les disparo? ¿Saben qué? Olvídenlo Pero mira esa cara Ese idiota No sabía Con quién se metía Entremos Bebamos Y hablemos No tienes Que convencerme Pero no Perdemos mucho No quiero Preocupar a nadie Lo vio a Robin Tiene pilota Alfred loco Campanario ¿Algo útil Sobre la corte? La corte No es más que una leyenda Cuentos para niños Nada más Se dice que son una sociedad Que maneja la ciudad En secreto Con que controlan La ciudad Si realmente existen Deben ser muy buenos Guardando secretos Si la historia De la corte Es cierta Tal vez Estén tras las liberaciones De los prisioneros De los prisioneros De Blackgate Y esos casos Datan de hace Cientos de años De acuerdo Con suerte Sabremos más Luego de visitar El Club Powers Bueno a ver ¿Dónde queda? ¡No, amigo! ¡Para ahí no! Bueno, y ahora ¿Por dónde entramos? Campanario ¿Bruce fue alguna vez Al Club Powers? No recuerdo Que lo haya mencionado Nunca Recibía una invitación Cada año Y cada año Los rechazaba Era muy bueno En eso, ¿no? Quinta sigilo Estoy adentro Ten cuidado Avísanos Si encuentras algo Divisé una patrulla También te dieron Un descanso extra largo ¿Eh? No me quejo Está bueno Un descanso De vez en cuando ¿Qué crees que hizo Esa pobre criatura? ¿Qué pobre criatura? Hasta lo que sé Mi descanso se extendió Mejor echo un vistazo Uy, qué dolor loco Le queda el bocho Acá hay marcas Acá hay marcas La escotilla está conectada A una red Debe haber alguna forma De activarla Peca, ¿no? Peca, ¿no? Cuando me dijeron Que trabajaría en un club nocturno No era eso Lo que me imaginaba Es un club de caballeros Sea lo que sea Es decir Que me da escalofríos Ni me lo digas Dicen que hay gente Que entra Y nunca sale Genial Era lo último Que necesitaba escuchar Quiero que termine Mi turno ya No pasa ¿Qué importa? Cuanto menos sepamos mejor Parece que al fin Las cosas comienzan a animarse Por aquí Sí ¿Por qué hay tanta seguridad Últimamente? No puedo ir con sigila Yo no sé Ricachones Que quieren sentirse importantes ¿Por qué? Mira, hay un justo, mira. Hay algo. Bien, me había quedado uno, ¿no? Sí, hay una estatua, mira. Voy porque ese no se va. ¡Incapacitada! Quiero ver qué tanto con sigilo puedo hacer, ¿eh? Ya, hay una bonificación para que no te detecten. Así que vamos a intentarlo. Hacerlo. Este baja. Vamos a ver qué pasó. Ah, viene para acá. Tienen dos. ¿Qué diablos le pasó? Ahí viene otro, mira. ¿Cómo me cago ese, eh? ¿Por qué no le podía haber atacado a este? Bueno, que ahora se fue. Alguien le dio. ¿Qué diablos es esto? Bien, uno menos. Sigan buscando. Vamos a encontrarlo. Quedan... Cuatro. Vienen dos más ahí. Vienen dos más ahí. Alguien lo eliminó. Puede que siga aquí. Ahí se viene, 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 viene. No me da respiro, eh. Quedan por... ¡Vamos ahora mismo! ¡No! Bien, quedan tres. Sí, para el otro lado, ¿no? Están bajando todos. Resulté ser más de lo que esperabas, ¿eh? Alguien noqueó a este tipo. Dale, 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 dale. ¡Pero algo sucede! Qué suerte, boludo. Por acá no puedo, ¿no? No. Qué onda, no llego. ¡No llego de tus hijos! ¡No llego de tus hijos! ¡Agustad, una solaicia! Pero no llego de las dudas, no llego de tus hijos. ¡No llego de tus hijos! ¡No llego de tus hijos! ¡Eres para tu hijos! ¡No llego de tus hijos! ¡Vamos! Ahora tengo que encontrar... La otra... Debe estar arriba, ¿no? Oye. Sabía que el libro lucía extraño. Entendido. Colombo. Salud. La otra... La otra... El papel... El papel... El papel... El papel... El papel del papel... Es que se lo apreté. ¿Y ahora? Una escalera oculta. Me pregunto qué más se esconden. Encontré una escalera oculta, campanario. Averiguaré a dónde conduce. Genial, perdí las comp... Modo registro activado. Algo me dice que hay que grabar lo que hay aquí abajo. La sangre se detiene en la pared. Qué raro. Por aquí no está la salida. Claro, tiene que haber algo más. Sí, sí. Alto puzzle, boludo. Mira. Bueno, ¿qué hay? La corte de los búhos observa. Desde las entrañas caminan. Afechen las sombras y a todos los dominen. Ah, no. Tengo que formar el búho, loco. Pero nadie habla de ellos. Ni un susurro jamás se oirá. Y si intentas enfrentarlos, una garra te destrozará. Bueno. Eso se parece, eh. No se parece. Tengo una imagen de cómo tiene que quedar. Tengo una imagen de cómo tiene que quedar. Pa' mí, está re bien ahí, eh. Vamos a intentar... Vente. Qué puzzle de mierda, loco. Dame una... Dame una pista, loco. No, 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 no. Ah, ¿puede ser así? No, no, ahí no. La pata quedó me la chuega. Muy bien, va ahí. No, ahí no. La pata quedó me la chuega. No, me gusta. Viva, ahí, eh. No, 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 no. Ah, tapelú. Es que es una pajereada, pero bueno. Tengo... un vaso. Ya probé de un lado y probé del otro. Ni nada. Re bien, va. Va. ¿Qué? ¿O no? Uy, me galló. Bien. Sé que no puedes oírme, campanario, pero tengo que decirte algo. El pingüino decía la verdad. La corte de los búhos es real. Opa. Opa. Che, qué bueno, loco, eh. A ver. Vamos a dejar el capítulo de acá porque se me está yendo una mierda. Tenemos que seguir avanzando en la corte de los búhos, que es parte de las misiones principales. A ver, como te dije, el juego todavía no me inspira que haya hecho un salto tecnológico. Me parece que se quedó un poco atrás. Te vendría bien, por ejemplo, que hubiese salido en PlayStation 4. Esto no es un juego de PlayStation 5, pero... Ah, la historia es entretenida, está bueno. Tiene... Tiene puntos que están buenos. El tema de construir tus equipos está bastante interesante. El tema del sigilo. Me gustaría que me dé más herramientas. El Batman tenía un montón de herramientas. Con la que podías jugar un poco, ser más creativo a la hora de utilizar el sigilo. Este es muy... Son cuatro personajes, está muy lindo. Seguramente cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero... No deja de ser... No deja de apretar cuadrado y... O mantener cuadrado y pegar. Y es eso. Y triángulo... Acá es con sigilo. Se está quedando muy corto el juego en ciertas cosas. Tiene mucho... Tiene muchas cositas, pero muy poco. ¿Tiene combate? Sí, cumple. Sí, con lo básico. ¿Tiene sigilo? Sí, cumple con lo básico. Tiene personaje, cumple con lo básico. Los mismos amigos de siempre. Es mundo abierto. Sí, habrán reutilizado un poco de Batman Arkham Knight. Seguramente. Pero no veo que haya realmente una buena mejora. Yo esperaba... Digo, bueno, PlayStation 5, loco. Dame herramientas, dame cosas. Dejame ser creativo. El tema del RPG... Recurso que lo podés explotar muchísimo. Que lo hace muy bien Elden Ring. Que lo hace muy bien Dark Souls. Que lo hace muy bien The Witcher. Que lo hace muy bien Skyrim. Y como que estos juegos intentan ser algo que... Al fin y al cabo no termina... A mí no me termina de convencer todavía. Pero bueno, todavía nos queda mucho más por adelante. Si el video te gustó, dale like. Compartir, suscribirte. Hace todo eso. Te mando un saludo. Y nos vemos. Chau, chau.